En los 100 años del Colegio de Nuestra Señora de la Sabiduría, el director general de FENASCOL, Henry Mejía, les envía el siguiente mensaje. Un saludo fraternal a las hermanas del Colegio de Nuestra Señora de la Sabiduría. Es muy admirable e importante esta celebración de los 100 años de esta institución, a la que fui invitado. Todas las personas sordas que han sido estudiantes de esta institución y han recibido formación académica para el crecimiento del conocimiento recuerdan su colegio. Además, porque las personas sordas graduadas del Colegio de la Sabiduría son líderes en toda Colombia. Eso es de gran relevancia. Es de agradecer, porque como su nombre lo dice, la sabiduría está en la enseñanza y el aprendizaje para el conocimiento, que ha dado como resultado líderes que transforman a la comunidad sorda en todos los rincones del país. Desde que me hicieron la invitación, quise asistir de manera presencial, pero no me fue posible, pues el evento se cruzó con la Asamblea de FENASCOL, en donde tuvimos un grupo de líderes sordos. Y además, con los 40 años de la fundación de la federación. Esto me lleva a recordar que hace 40 años, en los inicios de la federación, en la ciudad de Barranquilla, un grupo de religiosas nos prestaba el lugar, que era un colegio de personas sordas de la ciudad, lo que fue de gran importancia. Lamento enormemente no poder asistir, pero los acompaño en espíritu y en mente. Mucha suerte para todos, y ojalá todos los graduados de esta institución continúen unidos por el progreso de la comunidad sorda. Gracias y hasta luego. Gracias.